No sé qué pasa, que te quiero besar, no sé qué no sé, yo te quiero besar, bombón, bombón. ¡Ay, güey! Ya estamos de regreso aquí en Oches con Platinito. ¡Ay, sigo totalmente agotado! ¿Cómo viste la carrera? ¡Gané! ¡Gané, muchachos! ¡No! ¡Gané! ¡Ganó el Rodrigo a ver! ¡Es mi programa y gané! ¡Ay, qué buen programa, lleno de mucha acción! ¡Y qué buen trancazo te diste! ¡No, qué chingadaso! Me diste y me duele bien cañón la rodilla. Oye, y a propósito de acción, ¿qué crees? ¿Qué? Llegó la hora de levantar las manos todos ustedes porque ha llegado aquí a este estudio. ¿Quién crees? ¡Venga, Ángel Rodríguez, el Judicial! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Gracias, gracias! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, no traigo nada! ¡No traigo nada! ¡Ay, ya! ¡Este es de las PGR! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Yo no lo traía! ¿Cómo chingotraso? Eso dicen todos. Pero miren, es de Villalpano. ¡No! ¿No? ¿De dónde salió eso? Es del señor. No, señor. Sí, tú me lo diste. Tú me lo vendiste hace rato. No, ¿qué pasó, platanito? Venga para acá. ¿De qué? Venga para acá. ¡No, señor! ¡Culo contra la pared! ¡A él sí ponle la madre! ¡A él sí rompe el de su madre! ¡Ay, güey, Miguel Garanje Rodríguez, el Judicial! ¡Ay, güey! ¡No, madre! ¡Amar! ¡Me espanté! ¡Me hice yo también! ¡No, manches, Miguel! ¡Qué policía es la ley! ¡Wow! ¡Actorazo! ¡Más de 472 películas, Miguel! ¡Así es, platanito! ¡Aquí estamos! ¡Mira! ¡No, manches! ¡Con gusto de conocerte, de verte! ¡No, al contrario, Miguel! ¡Yo un actorazo! ¡Es bien, güey! ¡Ah, ahora es! ¡Es bien, güey! ¡Gracias, Miguel Garanje! Oye, no, 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 472 películas y ahora ya es El Judicial. En la calle es sorprendente que va caminando y ya todo el mundo le dice El Judicial. El Judicial. ¿Dónde nace El Judicial? Cuéntale al público. Bueno, este, sí, principalmente fue por una película que hice que se llamó Lobo Salvaje y después de ahí nació ya para que hiciera yo solo El Judicial. ¿Qué se siente, Miguel Garanje, tener una película tan exitosa? Pues, es de verdad un gran privilegio, es una bendición más que nada porque pues me tocó cuando la policía estaba pero de plano muy abajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, un policía que no era corrupto y que muy celoso de su deber. O sea, era de ciencia ficción. Un policía que no sea corrupto en México, está cabrón. Y las películas de acción normalmente llevan los actores, ¿cómo se llaman los que hacen el doblaje? Y yo creo que, Miguel, tengo entendido que tú no usas dobles. No, fíjate que hasta la fecha no he usado porque yo siempre me he preparado físicamente para hacer mis stones porque me gusta mucho la acción y los deportes extremos, ¿no? Y no te da miedo lastimarte. Pues, fíjate que, pues, desgraciadamente llega a pasar. Llega a pasar. Sí, más cuando andas en las motos. Traes un pinche chingadazo aquí en la rodilla ahorita. Me aventé unas... Que, por cierto, gané. Fíjate que chingué mi programa y yo gané, chingué. Ganó Rodrigo. Gané yo. Es mi programa abierto. No, está bien. Ganaba el último que llegara a la meta, entonces yo... No, sí, 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 me imagino que... No, fíjate que... Bien reñida, ¿no? Estuvo la... Sí, digo, Villalpando, tú que sabes de cine, también Villalpando ha hecho varias películas de cine. Sí, sí, sí. Él tampoco usa dobles. De hecho, hice una película que se mueve el p***, ¿te acuerdas? Sí, no te hagas, güey. No, y dobles no usaste, eras tú, papá. No, era el machete. Oye, y también hiciste ya películas aquí en los Estados Unidos. Sí, sí, hice una que se llama Bad Cop con Damián Chapa. ¿Cómo no? Y hice otra que se llama Crime for Crimes con David Carradine en Paz Descanse. Y ahorita la que estoy haciendo que se llama A Lies of the Night, Leados de la Noche. Ah, ya. Que es la que yo escribí y que estoy dirigiendo en este momento, que también es de acción. Ah, cabrón, a ver, no me... O sea, fíjate, actúa, dirige, produce. ¿Qué no has hecho? Oye, ¿y en inglés haces la película? Sí, ahorita la película esta que estamos haciendo, no estamos haciendo en español, en inglés. Porque tenemos actores americanos que nos acompañan, también actores latinos. Y la historia sucede en el barrio latino y en el barrio americano, ¿no? Ok. Entonces, los que tienen que hablar en inglés hablan en inglés, los que tienen que hablar en español hablan en español. Y luego ya cuando se juntan y ya se están peleando, entonces los latinos... Se mintan la madre, digo. Los latinos se lamentan a los gabachos en inglés. En inglés. Yo madre... No, cabrón. No manches. Así dicen en la película. Ah, ya. No, pero fíjate, fíjate qué chingón se oye. A ver, ¿cómo es? Yo madre... No, hasta suena bonito porque no le entiendo ni madre. Oye. No, man. Oye, Miguelón. En las películas vemos que de repente te rompen la madre. ¿Cómo se hace una acción de madrazos, pero sin lastimarse? Se tiene que tomar la distancia, más que nada, ¿no? A ver, una técnica. Con Villalpano, rompele su madre. Pero despacito, porque sin luego me duele mucho. Yo estoy madreado de la moto, entonces... ¿Qué? ¿Me pongo allá? No, no, está bien. ¿Ahí estoy bien? O sea, mira, esta es tu distancia, ¿no? O sea, imagínate que tú eres el pol... Ponte tus lentes para que te veas bien. Así. A ver, ahora sí. Lo agarras de aquí. No, señor. Esta es la distancia que pones de aquí. Esta la tiras de aquí, mira. No llega. O sea, no le das. No llega. No llega. Entonces, esta cámara es así y lo que pasa es que se ve... ¿Verdad? ¿Cómo se ve de ahí? Que le golpe, ¿verdad? No, está chingón. A ver. Ok. Sale. ¿Qué pedo? ¿Qué, güey? Cuando llega el trancazo es cuando tú le reaccionas. Sí, 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 sí. O sea, justo cuando sientes como el impulso. Pero tú... Ah, ya sé lo que te hace falta. Que sientas el airecito del madrazo. Ah. Pues haces así. Tú. ¡Ah! Si no es el chavo del ocho. A ver, vamos a hacerlo aquí porque no me... Está chingón. Está bueno. Órale. Te pones suave. Dos contra el policía. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, 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 ay. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te la vas a rifar conmigo? ¿Qué pedo? Aquí. Aquí. Órale. Acá. 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 Es aquí. Eso sí me la dice. Yo la estoy pegando. No, pero sí me la dice. ¿Cómo le? Ahí está. Pero déselos, es no chingón. No, no, no. No, no. Madreate a las viejas. Madreate a las viejas. Te voy a decir algo, ven, digo, ven, compadre, no queremos meter cizaña a Villalpando y yo, pero el baterista dice que es el Appellation 2. Dijo que era mentira. Con todo y baquetas. Órale, vente para acá. A ver, a ver. No, que los judiciales te laqué. Órale, vente para acá. Ahora, ahora, espérate, ahora sí, tres contra uno, órale, tres contra uno. Órale, 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 ándale. Gracias. Gracias, el judicial. Ay, qué buenas clases, Miguel Ángel Rodríguez, el judicial. No se vayan porque regresamos aquí en Noches con Platanito, con banda Carnaval. ¡Ay, güey! Gracias. ¡Ar лídas, pára! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! , bueno, ya, güey, poMM, ya... Gracias.